Y bueno, bienvenidos a esta ronda número 1 de la nueva Fanny Cup. Una categoría muy divertida, con muy buenos pilotos. El primer circuito lo situamos en Tailandia, ahora os lo enseñaremos un pelín más a fondo. Tenemos un par de datos interesantes y tal. Y pues bueno, doy paso a mi compañero hoy en cabina, Esteban Maurel. Buenas, ¿qué tal? Vamos a ver si vemos una divertida carrera, como estamos acostumbrados con estos pilotos. Y siempre que se mezcla un coche igual de divertido que este, con una pista y con el nivel que hay aquí. Veremos carreras impresionantes. Vemos ya a Ariel Zatoni, que ya se sitúa tercero, como es habitual. Y bueno... Sí, un Ariel Zatoni que viene muy fuerte, como siempre. Ya es habitual en la Fanny Cup, corrido la BMW hace una semana, ya cuando se finalizó. Una carrera muy bonita en Moteji. Y bueno, pues aquí estamos. Esteban, si nos puedes contar un par de datos sobre el circuito o así. Bueno, el circuito es un circuito que diseñó Germán Ticke, fue construido en 2014 en Tailandia. Tienes 12 curvas y dos variantes. La variante larga es la que se usa en esta ocasión. Y acaba en una curva que es un buen punto de levantamiento, que es la curva 12, que es una curva de más de 90 grados y bastante estrecha y cerrada. Muchas gracias por esa información. Os recuerdo, la categoría de este campeonato son los WTCC. Desde el 2015 hasta el 2017. Ya sabéis que a partir del 2018 pasó ese WTCC o WTCR. Pero bueno, yo creo que la diversión es exactamente la misma en los dos casos. Y veremos un espectáculo inigualable. Sí, así es. Tenemos muy buenos pilotos, como es Chef of Vermoformance, está Diukka Suhar, está también está Pavel Mukoni, que me parece que está marcando mejor vuelta. ¿Tú qué posiciones crees que quedarán? Yo apuesto por Machuca tercero, Satoni segundo y Mukoni primero, porque ya está marcando Lila en el segundo sector. Y pues bueno, ¿qué se puede esperar de esto? Yo creo que va a ser un espectáculo de carrera. Solo tenéis que ver los tiempos que está marcando esta gente y compararlos. Fíjate, es una locura. O sea, una carrera muy bonita y ya con muchas ganas. 34 minutos, recordamos que estamos en la práctica dentro de 34 minutillos. Ya comenzaremos la carrera y pues bueno, un espectáculo tremendo. Sí, estamos aquí viendo cómo están empezando a calentar, practicando situaciones de carrera y empezando así a ver si cogen un poco de fuerza para la carrera. Enrique de Funeracers Team, que ya es un habitual en los campeonatos de Racing Spain, marcando verde en el sector número uno. Recordamos Lila es que está marcando récord en el sector en general, entre todos los pilotos. Y verde es que está marcando su propio récord en ese sector. Ahora os diré la lista prevista de inscritos, ¿vale? La verdad es que hay bastantes inscritos. Ya veremos al final cuál acaba siendo la participación. Pero bueno. Sí, en estos momentos ya más o menos deberían estar todos o casi todos los participantes a punto de... Claro, pero la gran mayoría de pilotos supongo que ahora estarán en boxes. De hecho, vamos a mirar a algún piloto que esté en boxes para ver si podemos coger una referencia de la gente que hay en la misma aparcada. Está Manu Chacón, José María Rodríguez, Borja Rodríguez Cuesto. Estamos dando vueltas a Enrique de Funeracers Team, a Jesús Huerta también. Vamos a ver el mejorando en el sector uno. Vamos a ver qué tiempo hacen los dos. Zatonia, ahora que está marcando su mejor vuelta de momento. Vale, el primero, el ruso, Pavel Mukoni, yo creo que no está enseñando todas sus cartas. Si ves el tiempo que marcó en la Ladderboard Challenge, aquí mirando la lista de inscritos, 1.36.270, casi medio segundo más de lo que está marcando ahora mismo. Y Machuca segundo con 3.6523, que ya es un tiempo de largo del de Mukoni ahora mismo. Bueno, al final, tiempos de medio o segundo, es posible que hayan esperado. Machuca mejorando primero y segundo sector. Llegado al tercero, vamos a ver, línea de meta. Se posiciona segundo, precisamente. Lo que os estaba comentando. Con 1.37.0, está cerca de rozarlo el 1.36. La verdad es que tiempos muy, muy rápidos estamos viendo aquí, muy, muy rápidos. Vemos también diversidad de países, aunque sea un campeonato organizado por una comunidad española. Sí, vemos ucranianos, rusos, italianos, ahí está un peruano. Sí, argentinos. Los argentinos, de verdad, es que va muy rápido, ¿eh? Sí, los argentinos son muy aficionados al motor y muy buenos en simulación. Vamos a ver, Esteban Campos mejorando sector 1 y sector 2. Vamos a ver cuando, en este pase por línea de meta, la última curva, como ha dicho bien Esteban, más de 90 grados, con una recta muy larga en lo que los coches alcanzan 210 por hora. Y la verdad es que frenada muy fuerte, muy fácil bloquear las ruedas. Igual que es fácil adelantar, también es fácil perder muy fácilmente el coche, sobre todo si es ese Honda Civic que es inestable. Vemos a Machuca mejorando el sector, uno va a saber el paso que va a tener en el próximo sector. Y... Yo apuesto por Machuca. Yo creo que va a tener una bonita batalla como Bonnie y va a estar muy bien. Pero vemos que están los dos juntos, Pavel y Fran están ahí pegaditos. Yo supongo que Fran aprovechará para cogerle el rebufo. Sí, cogerle el rueda. Buscarle un poco a ver si puede pulir algún detalle desde la vuelta. Desde luego. Ver cómo traza Pavel y intentar mejorar su conducción a través de sus referencias. Hoy tenemos una ausencia bastante importante. Hoy tenemos a un piloto bastante especial que íbamos a tener. Hoy al final no ha podido existir. Pero tenemos... Hoy íbamos a tener actualmente a uno de los pilotos más rápidos del mundo. Literalmente con el WTCR. Va a entrar un... Perdón, Ángel. No te escucho. Sí, sí. Estaba hablando aquí. Tú, Esteban, ¿estás en el chat privado de Rays in Spain? Déjame ver. Vamos al chat privado, ¿vale, Esteban? Sí. Bueno, vamos a cambiar la hora de chat. Una nueva incorporación. Buenas. Sí. Buenas. Ya estamos aquí. ¿A que ahora empezaba la carrera? Bueno, la carrera empieza a las 9. También para los que nos estén escuchando y quieran saberlo. A las 9 comienza, en principio, esta Fanny Cup. Sí, estamos en la sesión de práctica. Quedan 28 minutos para el término de la sesión. Machuca va recortando el primer sector. Vamos a ver qué hará en el segundo. La verdad es que va muy, muy fuerte. Acercándose cada vez más a Pavel. Yo creo que... Sí, bueno, como decías antes, Ángel, el tiempo ahora de Pavel ha mejorado notablemente. Está en 1.36.3. Sí, te lo había dicho, ¿eh? Porque si fijas a la ladder war challenge, Pavel está marco dando 1.2 más fuerte y yo creo que tiene una... Por este ritmo, ¿no? Sí. Pues sí, y vemos que el segundo clasificado está a 700 milésimas. Fran Machuca. Según el tercero está... Sergi... Sí, Sergi Chonko. Disculpad la pronunciación. Sí, la verdad es que los apellidos alemanes, ucranianos y rusos los destrozamos un poco, ¿eh? Sí. Pero bueno... En cuarta posición, a 1.6 del líder está Ariel Zatoni. William... Vereda también que está mejorando. Ahora va a llegar a la recta. Una recta atrás muy larga. Sin embargo, vamos a Fran Machuca entrando al sector 3. No va a hacer récord de vueltas. Se ha quedado muy lejos, la verdad. Pero bueno, un Fran Machuca que va muy fuerte, muy preparado para esta carrera, ya habrá dicho. Y bueno, sobre todo, supongo que con muchas ganas de empezar esta Fanny Cup, un campeonato muy divertido, como bien indica el nombre. Es parecido el Citroën. Para mí es mi TCC favorito, ¿eh? Hmm. A mí el que más me gusta... Bueno, yo soy un poco más clasiquillo. Y me gusta mucho el Seat León. No, el Seat León anti-Wall, el que llevabas yo aquí, ¿eh? ¿Cómo se llamaba, tío? El Altea, bueno, el Altea no estaba... No, el Seat León. Sí, pero hay otro aquí en el 2014, tío. Es viejísimo ya. ¿2014? Sí. ¿El Exeo? ¿No sería el Exeo? No, pero digo de TCC, aquí, ahí hasta el 2014, y es un coche pequeño, tío. Es así como el Honda Civic, de forma. También sea, no me acuerdo el nombre. ¿El de Alcanta? No me acuerdo bien, pero está aquí también, el TCC del 2014, y esto es de 2015 a 2017. A mí me gusta el Cupra, tío, pero el del 2018, el del 2019, me disgusta bastante. Me gustan más los... TCR? No, TCC. Sí. El 2018. No, y aparte, a mí aparte de gustarme, ese Seat León, pues me gusta también el... el Volvo de culo cortado. Oh, sí. Que ese coche... Yo, la verdad, le eché muchas horas en... En el juego del AISER TCC. Que bueno, al final era una expansión del Rey 07, pero le eché muchas horas. Y bueno, de momento... Gracias a, no sé, por... Por apoyar a los streams en Twitch de Rey Room Spain. Muchas gracias. Ya mira, nos ha servido para probar la animación de cuando alguien se... se suscribe, y la verdad es que... Muchas gracias, tío. Un saludito para ti. Manu Chacon, mejorando ya el sector 1. Vamos a ver qué tal hace el sector 2. Muy importante esa recta atrás, como te haces la última curva. Más de 90 grados. Una curva muy, muy fácil para perder el coche en frenada. Más si es el Civic, porque es muy cabrón. Pero bueno, buenos adelantamientos veremos ahí. Sobre todo, un circuito con curvas bastante interesantes para adelantar curvas muy rápidas, a la vez frenadas muy fuertes. Y pues bueno, vamos a ver qué tal funciona. Sí. La verdad, el circuito es precioso también. Muy moderno, su circuito, obviamente el 2014. Recalcar sobre todo lo que has dicho, que cuando hay un paralelo en carrera, los coches estos se van mucho de atrás. Sí, muchísimo. Siempre es de encargar la carga trasera. Claro, los paralelos y cuando vas a Rehufo también. Así que podemos ver golpes y serios. Más, en principio serán unos 31 participantes. Creo que hay dos bajas, pero bueno. Ahora veremos que lo que va a ser una parrilla bastante poblada y a ver qué tal. De momento, un saludo para estos tres espectadores que están viendo el directo. Repito, es el primer directo que hace Red Room Spain en Twitch. Lo haremos durante toda la Fanny Cup seguida y ya después veremos si se pasa. La verdad es que a mí Twitch me gusta bastante más que YouTube a nivel de hacer streams. Luego, no os preocupéis, este stream se subirá a YouTube en cuanto se acabe esto. Para los que lo quieran ver en deferido, lo podéis ver también en Twitch, pero sé que hay mucha gente que prefiere YouTube para ver los vídeos y pues bueno. Esto se subirá sin problemas. Sí, al final lo que se busca también es maximizar el alcance, el pool, la accesibilidad. De momento, la Teams and Friends sigues hará en YouTube, le hará a Fran Machuga, que ahora mismo está segundo, apretando mucho ahí a ese primer clasificado. Sí, la verdad es que Fran se está convirtiendo en un pilotazo. Lo he hecho ya de serie, Fran es su jefe. Es el hombre que saca tiempo de donde no lo hay, tío. Uy, qué lástima, Ariel estaba haciendo verde en ese primer sector y una lástima, la verdad, ese choque. Ha tenido que ir a Boxes. Sí, bueno, una lástima, la verdad. Un Ariel que ya va yendo muy fuerte, esta Fanny Cup. Y bueno, creo que... ¡Uy! Madre mía, sí que ha sido pasado, ¿eh? Entrado a la curva ya con el coche cruzado, a punto de darle. Pañares ya octavo, mejorando primer sector, va a llegar al segundo. Aquí es donde más tiempo pierde la gente, solo hay que mirar las estadísticas y bueno, vamos a ver qué tal encara el tercer sector. Y bueno, el tercer sector ya es un pelín más fácil. Sí. Buah, el sonido de estos coches, tío, es brutal. Sí, lo mejor es verlos en carrera, ver cómo se van dando toquecitos, se van buscando... Muy robustos, pero yo creo que más robustos son los más modernos, los del 2018 y el 2019. Estos son más inestables, precisamente, por eso lo hemos comentado antes. Antiguamente, cuando estaban los coches comercial León del 2014, alrededor del 2006 o así, eso era, ya, la carrera de turismo es definitiva. Habían toques por todos lados y no se daban ni un pelo los coches. Yo he tenido la oportunidad de ver, en las 24 horas de Barcelona, en el circuito, estoy a la nada. Sí, siempre corren categorías de TCR. Esteban, entre comillas, es vecino mío, o sea, aquí al lado. A un par de pueblos. A 15 minutillos. Y, pues bueno, la verdad es que es un espectáculo inmenso ver a los TCRs en las 24 horas, pero sobre todo en la europea ante CRK, creo que decía, cuando venía el GT Open, que es una competición de GTs. Pues es muy chulo, llegan a final de recta, a 250 y entran 68 coches, así, esto es una pelota. Y, pues, salen por donde puede y eso es lo que mola. Sí, yo también tuve la ocasión de ver camiones en el circuito y se parecía mucho a una carrera de turismos, pero más a lo bestia. No, no, un poquito, digamos, nada, unos centímetros más grandes, nada, poquita cosa, ¿eh? Sí, son vehículos que pesan alrededor de 5,4 toneladas. ¡Buah! Yo no la vi esa, tío. Y limitados a 120 kilómetros por hora. ¡Qué espectacular! Corrían, corría la versión club del circuito, bueno, la nacional del circuito de Cataluña. Sí, empieza a llegar a la final de recta de la corta. Sí. Vemos a Manu Chacón recortando tiempo otra vez, se ve que está mejorando mucho este piloto. El paralelo con el Civic, vamos a ver que lo que tiene más aspiración el Civic, se va a colocar delante, si no me equivoco. No, le cierra. Le cierra. 18 minutos de práctica, quedando un momento. Ariel Zatoni mejorando, vamos a ver si ahora no tiene la mala suerte delante, si no se encuentra nadie por delante. Yo apuesto por Ariel, yo creo que las posiciones, el podio se va a quedar tal cual como hasta ahora. Cambias un poco de porra, ¿eh? Mientras que vas viendo las presentaciones. Fran es un tío que se guarda bastante los tiempos, y Ariel lo sabe, siempre hacemos la broma con ellos tres. Fran siempre, tío, en la práctica, marca un tiempo y dice, wow, es imposible bajarlo, y luego el cabrón se guarda un segundo menos, ¿sabes? Pero fíjate, Ariel, mejorando ahí. Yo creo que tanto Tomukonin como Machuca como Zatoni van a bajar de tiempo en... Orlando, piloto muy rápido, también ha clasificado para bastantes competiciones de eSports, de RaceRoom, las competiciones oficiales. Y yo creo que llevo un coche competente como para poder plantarle cara a Machuca. Y bueno, vamos a ver qué tal se le da, ¿no? Sí. Estoy siguiendo la vuelta de Manu Chacón, está mejorando su vuelta. Está, de momento, en el tercer sector, a punto de cruzar meta. Mejora su vuelta, se queda a tres segundos. Vale, confirmo, de momento, veinte pilotos en esta sesión. Vamos a ver si en estos dieciséis minutos, y si no en la Quali, va atrapando más gente. Sí, de momento, bueno, teníamos treinta y un inscritos, si no me equivoco. Sí, pero, estando a bajar de eso. De momento, de momento hay dieciocho coches, dieciocho pilotos. Lorenzo, cola Francesco, mejorando sin cual uno. Dieciocho no, se me ha colado hasta aquí. Veintiún, veintiún pilotos tenemos. Sí, se acaba de meter uno justo ahora. Disculpen el error que hay. Hay un poco de retraso en esto que tenemos para ver la idea de la retransmisión, pero bueno. Sí. Marcando verde en el sector 2, recordemos, no es la general, no está marcando el sector más rápido, pero sí está mejorando su vuelta personal. Vamos a ver sector 3, la frenada fuerte después de la recta de atrás, vamos a ver, vemos que apura bastante. Los discos de freno en esa curva al rojo, el freno pisado a tope, controlando muy bien, no clavar los frenos. La verdad es que es un plano espectacular y vamos a ver qué tal... ¿Qué tal? Se mantiene en posición de momento, no mejora posición. Avox, Manu Chacón, está haciendo sector 1 en verde, creo que va a ver las trazadas de los de arriba. Chacón, piloto que... Que había corrido la fárrica de la BMW antes, ya lo había hecho bastante. José Antonio García, también sector 1 en verde, vamos a ver cómo coge el sector 2. En chel, me comentan por Discord, que se te ha ido con Echo. ¿Echo? Sí. Un segundo. Voy a mirar yo el directo, un momento. Vamos a ver quién está dando vuelta. De momento tenemos en pista Sergi Chonko, Orlando Terguello, Yurka Sujar, José Antonio García, Jesús Vuelta. Voy a probar a llegar, a ver qué tal se me escucha. Sí, bien. José Antonio García. A ver qué tal se me escucha. Sí, se me escucha con un poco de eco. No sé por qué. Voy a tocar el ajuste del micro un segundo. Bueno, como seguía, está también Enrique Fanraiser Steam dando vuelta, en pista. Lorenzo Colán Francesco. Sí, Anxel. Voy a mirar a ver si ahora va mejor. Creo que tenía el micro un poco alto. Sí, voy a probarlo por segunda vez, pero yo lo escucho mucho mejor. Efectivamente, ya va mucho mejor. Voy a subirle un poco el volumen y a ver hasta qué límite puede llegar, pero ya se escucha sin eco para los que lo estén viendo. Vale, perfecto, Anxel. Muchas gracias, por favor. De nada. Voy a probar, a ver, que le subí un poco más. Muchas gracias. ¿Qué va? Se escucha con eco así, se lo bajo un poco. Voy a gritar un poquito más, pero bueno. Bueno, quedan ya 12 minutos y medio para la finalización de la sesión de práctica. Y en breve estaremos ya en la acción. Lorenzo Colán Francesco se coloca en decimotercera posición. De momento, Machuca que no mejora, ¿eh? Machuca se está guardando el tiempo, creo yo. Sí, ya está. Ya se ha escuchado bien, gente. Unos saludos a esas cinco personas que están viendo el directo. Ahora mismo no puedo ver quiénes sois, pero bueno. Un saludo para todos. Una de ellas soy yo para ver el chat. Pues cuatro. Qué cabrón. De hecho, si le deis a seguir en Twitch, aquí saldrá una animación con vuestro nombre. Es algo muy chulo antes, ya lo hemos probado antes. Y pues, antes... Mira, ¿has visto qué guapo? El zombi ahí, bueno. Está bastante chulo. La verdad es que es algo que hemos incorporado nuevo. Son posibilidades que se pueden hacer en Twitch. Principal motivo por el que vamos a retransmitir esta fanicap aquí. Pero bueno, no sé. Ya veremos si os gusta. De momento toda la fanicap será aquí. Y a ver qué tal. Sí, lo anterior fanicap que retransmitía a escudería también estaba retransmitida por Twitch. Y se resubía también a YouTube. Quien lo quiera ver si ahora no le va bien, lo puede ver en diferido en YouTube, en el canal de siempre de RaceRoomSpain. La Teams and Friends y los demás campeonatos de RaceRoomSpain se seguirán retransmitiendo en YouTube. Pero bueno, esto es una fase de pruebas. Vamos a ver qué tal sale. Yo creo que a todo hay que darle una oportunidad. Y pues bueno, principalmente estamos aquí por la facilidad para retransmitir que tiene Twitch. Y sobre todo Streamlabs, que es la aplicación que estamos usando ahora. Pero bueno, eso ya son movimientos más técnicos. ¡Uy! Madre mía, ese interior Orlando Telleiro. Que va octavo mejorando tiempo. No sé si le habrá perjudicado eso, pero de todas formas tiene tiempo para dar una vuelta más. Ya veremos qué tal está el combustible y los neumáticos. O si entra a cambiarlos a boxes. El Volvo es muy bonito. Lo mejor de la práctica es ir buscando aprendizaje en cada curva. Y ir mejorando ligeramente cada vez que, o sea, lo vital es seguir dando vueltas. Vamos a ver qué tiempo hace Orlando, que está marcando en verde el sector uno y el dos. Vamos a ver el tercero. Mejora. Mejora. Quinta posición para Orlando. Efectivamente, a un segundo tres del primero. Ojo que Zatoni también ha mejorado y no lo hemos visto. ¡Uy! Zirair Gurunjan, piloto bastante rápido, bastante famoso por la GT3 Intercontinental y la GT3 KPR-RS. Yo creo que va a ser un piloto bastante a tener en cuenta con este coche porque es su coche favorito. Lo puedes mirar en las estadísticas que la has estado viendo. Y es el coche que más ha usado. Y yo creo que tiene mucha experiencia. Y le va a dar caña a Machuca. Por cierto, Zatoni que ha mejorado tiempo. Vemos que ya está mucho más cerca de Machuca. Doscientas milésimas para ser exactos. Tiene seis minutos, ocho minutos de práctica de momento y... Bueno, el cuarto clasificado también está ahí, ¿eh? No le queda apenas nada para llegar a Zatoni. Sí, pero bueno. Estamos aquí en su segunda, mejorando. Pero solo separan menos de cien milésimas entre el tercer y el cuarto clasificado. Sí. Pues bueno, ya queda muy poco para que arranque esa quali. Y pues bueno, yo he ido aquí en la carrera. Es donde de verdad se va a ver el potencial de los pilotos. Carrera muy rápida de 15 minutos como suele ser la Fanny. La BMW de... La última que tuvimos es una competición muy, muy divertida. Para los que vayan entrando, esta curva la veremos bastante veces. Porque ahí es donde se hacen la gran mayoría de interiores y adelantamientos. Frenada muy fuerte y muy fácil que se te vaya el coche. Uy, largo Jesús Huerta. Yo creo que lo ha hecho a posta, la verdad. Efectivamente, a boxes Jesús Huerta. Manuel Alves. En posición venta ahora mismo creo que va a dar vuelta. Tercero. Ojo, tercero, que yo no tenía en cuenta esto, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, Esteban, pero para mí eso acaba de ser una sorpresa. Pues sí, la verdad es que para mí es desconocido. No conozco a la mayoría de pilotos, pero sí, parece ser que no entraba en la estadística. Ni en la probabilidad. Ojo, pues Zatoni destronado de ese tercer puesto. Vamos a ver, a cien milésimas. Yo creo que no va a mostrar las uñas. Sí, parece que los tres clasificados están ahí muy... Muy juntitos. Muy juntitos. Tercero, cuarto y quinto. Están muy juntos. Yo creo que no estar enseñando las garras como ellos saben. Yo creo que se van a esperar a la quali enseñar y sobre todo a la carrera. Como es a 15 minutos, se van a lanzar como lobos a la carne. Sí, aquí es muy importante hacer buena quali para salir adelante y poder no perder mucho tiempo recuperando posiciones. Esteban Campos, número 16, mejorando sector 1. Vamos a ver qué tal hace el 2. Ahí está mi Tokayo dando mejor vuelta personal. Se queda en ese segundo sector. No lo mejora, la verdad. No, no mejora. Ese detalle del humo en esa curva para que veáis la de gente que clava por vuelta las ruedas en esa curva. Sí, importante ahí tener conciencia de la presión que aplicas al freno porque enseguida... Ojo, ¿qué te había dicho? Cirair, tercera posición, ya te lo había dicho, Esteban, de que este iba muy fuerte, su coche favorito, su categoría favorita. Vamos a hablar mucho de Cirair. Sí, y del segundo al sexto clasificado apenas hay nada. Pavel, que se sienta amenazado, vas a salir a dar las últimas dos vueltas a este circuito con ese Lada E-Champion. Un coche, la verdad, muy divertido. Para mí una marca desconocida desde hace unos pocos meses, pero bueno. Bueno, el Lada Aníbal es un clásico. Aquí en España se vendió bastante el Lada Aníbal hace ya bastantes años. Y al final era una conversión que era un vehículo con, bueno, era la primera carretería autoportante. Aún así su mecánica era bastante desactualizada, llevaba mecánica Renault. Sí. Es verdad, aquí, como esto, digamos, no es el TCC, 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 esto es simplemente, está basado en el mundial, o sea, no están todos los TCCs. Mira, has visto el detalle ahí, todos, todos, todos clavan las ruedas en esa recta. Todos. Genal también es un poco para buscar el límite aquí. En práctica no pasa nada por ir buscando el límite y vemos a un coche accidentado. Sí. José Antonio García Canosa. Sector 1 en verde, vamos a ver qué tal hace el 2. La verdad es que si te fijas el 2 les está costando bastante a estos pilotos, eh. Sí, el sector 2 es el más técnico del circuito, lleva un conjunto de curvas encadenadas. Ah, ¿ves? No lo ha mejorado, tío. Normalmente, si te fijas los de arriba lo mejoran, pero la gente que está más a media tabla, ¿no? Sí, el coche que comentaba se había accidentado es el de Borja Rodríguez. Ha costado encontrarlo. El equipo Prototype 3 Racing Team. José Antonio García encarando ya otra vuelta. Uy, Zirair mejorando los tres sectores. Zirair que se sitúa a tres milésimas de Fran Machuca. Increíble. Vamos a tener una carrera apretada, me parece a mí, eh. Para que me entendáis, Machuca está a setecientas quince milésimas de Muconic. Y Zirair está a setecientas setenta y nueve. ¡Madre mía! Muconic ha marcado una vuelta bastante buena. Es un piloto fabuloso. José Antonio García mejorando el primer sector, vamos a ver ese paso por el segundo. A ver qué tal. ¿Qué tal? Pues una carrera bonita al final es lo que lo que se está viendo aquí. Sí, de momento, la práctica estaba bastante interesante, como los tiempos se ajustan tanto, y parece que nos está diciendo que veremos una carrera bastante interesante. Vamos a tener unas buenas primeras vueltas, por lo menos, y una pelea ahí en las primeras posiciones por el liderazgo y por el segundo puesto, sobre todo. José Antonio efectivamente no ha mejorado el segundo sector, creo que ese sector le está costando bastante a todos los pilotos en general, pero bueno. Vamos a ver qué tal evoluciona este minuto treinta y tres. La última vuelta para los pilotos de arriba. Pavel, que no mejoras sector, uno va a saber el sector 2, el sector donde más puedes recortar, si de verdad eres capaz de recortar ahí, porque la verdad es que ahí la gente va muy lenta. Y si, yo creo que la gran diferencia está ahí, ¿no? En el sector 2, porque es el más técnico. Sí, sí, en MotoGP este año, por ejemplo, se veían unas buenas pérdidas y ganancias en ese sector, era el más conflictivo. Mundial de Superbikes, hablando de motos también, visitas del circuito, fue de hecho la categoría en estrenarlo, las Superbikes en el 2014, yo me acuerdo de haber visto esa carrera, la verdad, muy emocionante. Creo que fue de las primeras carreras de Jonathan Ria, un piloto de Superbikes. Vamos a ver, José Antonio García, mejorando sector 1, como siempre, creo que el sector 1 se le está dando muy bien, pero lo está mejorando vuelta tras vuelta, que eso es lo importante, sector 2, vamos a ver ese paso. Justo antes de llegar a la recta de atrás, Ibai, ya comenzará la clasificación, toda la carne encima del asador, señores, 20 segundos, 24 segundos para que acabe esto ya. Estamos ya con muchas ganas de ver cómo clasifican y ver esos tiempos verdaderos que tienen debajo de las mangas estos pilotos. Pavel, sin mejorar sector 1, vamos a ver el paso que va a hacer de momento. Sí, yo creo que Pavel ahora se está guardando para aprender vuelta a vuelta, ir buscando más proyectos. Ziraír, vamos a ver. Yo creo que Ziraír es una vuelta perdida, eh. Sí, efectivamente. Ya lleva control de IGA. Bueno, empieza la sesión de clasificación. Vamos a ver, ya estáis los pilotos. Pavel Mokoni en el primer en salir. Muy cerca de varios... ...más, como si... ...de Fran Machuca, que está justo detrás de... ...de otro coche más. Se me ha parado la pantalla, tío. Vale, ya está. Ya está, ya está. Vale, vale. Ahí está, Tony, también está saliendo a pista ahora. Bueno, en definitiva, ahora están saliendo prácticamente todos. Tengo un fallo en el overlay, tío. No me sale. Voy a cerrar la aplicación, un segundo. ¿El overlay? Sí, estoy viendo en el directo como te ha fallado algo. Ya está, vamos a... ...vamos a solucionarlo. Problemas técnicos siempre... ...es la tónica del directo. Sí. No sé si lo podré poner en medio, si no, pues reiniciaré la aplicación y ya está. Bueno, en un momento. Pavel Muconin, que está en el segundo sector, si no me equivoco. Buscando ya... ...la última frenada apenas y va a iniciar vuelta en dentro de poco. Inicia vuelta a partir de... ya. Vamos a ver, primera frenada fuerte. De momento no estaréis viendo sin overlay. Voy a intentarlo poner ahora mismo. Mira, ya está. Arreglado, gente, ya tenéis overlay. Y, pues bueno, vamos a ver qué tal esta clasificación. Espero que... ...que se pasan de largo. Disculpa, parece que ahora tengo yo los problemas. Bueno, pues ahora disfrutar o verla y arreglado. Hemos tenido unos pequeños fallos técnicos, pero que se han solucionado rápidamente. Sí, claro. A ver... Manuel Alves es... A mi conexión a internet. No, es que se me había bugueado el overlay, tío. O sea... Algo rarísimo. A ver, Manuel Alves. Alves llega al sector 2. Va a pasar sector 3, a ver si lo pasa en Lila. Primero y segundo Lila también. Se sitúa como... Como primer clasificado. Vamos a ver... Cuando entren estos otros pilotos. A ver qué tal hacen. Machuca se... Colo para primero, tal y como me lo estaba esperando. Ahí estábamos viendo el ritmo que tenía en la práctica. José Antonio García, tercero a casi un segundo y medio de Machuca. Y... Esquilina ya dos segundos y medio. Zirair Gurunyan, que ya está marcando Lila en el sector 1. No tardará en ponerse primero. Orlando Treiro, segundo, ya te estaba diciendo que íbamos a tener pilotos para rato en esta carrera, el nivel muy ajustado en las primeras posiciones. Manuel Alves mejorando ya a su tiempo, tercer clasificado. Zirair Gurunyan, que ya está marcando Lila, que ya está marcando Lila, que ya está marcando Lila, que ya está marcando Lila. Zirair Gurunyan, que ya está marcando Lila. Sí. Ya se te escucha mucho mejor. Vale, vale, ha mejorado la estabilidad ya entonces. Bueno, disculpen los problemas técnicos, son cosas en directo. Ya para la próxima esperaremos tener menos. Manuel Alves que se sitúa en segunda posición. Zirair, como te iba diciendo. Mejorando el sector 1 en Lila, vamos a ver qué tal. Bueno, de momento la clasificación, Machuca primero, Alves en segunda posición a 540. Cirair récord en el sector 2, récord de la sala, esta vez nos en verde, vamos a ver ese paso por la recta de atrás, frenada muy fuerte, casi todos los pilotos bloquean ahí, ya os digo, Cirair, ¡oh, una lástima! Sector 1 y 2 en Lila, ha trompeado en esa última curva, como os decía, esos coches se van mucho de atrás, oh, 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 oh. Estamos viendo un pedazo de... un pedazo de un... o algo, algo está pasando ahí, ¿sabes? Se acaban de romper las texturas de la sala, ¡madre mía! ¡Hostias! ¡Eis mal día que hay! Trata de arrancarlo, por Dios, Carlos. Se ha enganchado, se ha enganchado la puzolana. Está volando, tío, está volando, pobre Cirair. ¡Impresionante! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Ah, una lástima! Cirair que ha tenido que abandonar, creo, supongo que volverá a entrar a la sala. Sin ningún tipo de problemas, ocho minutos, y bueno, esto que va a empezar, cojan las palomitas, porque esta carrera va a dar para mucho. Y más si pasan cosas como esta. Solo faltaría ya los 21 coches para, tío. ¡Madre mía! Esperemos que no, esperemos que no. Hombre, obviamente. Bueno, pues, como os decía, Machuca en primera posición, de momento, con Alves segundo, a cinco décimas, Tejero a cinco décimas más, un segundo, solo respeto a Machuca, checo performance, está en cuarta, chefo, perdón, por la confusión, y ahora le acaba de avanzar. ¡Ojo, Orlando, mejorado, sector 1, sector 2 verde! Sector 1 y 2 verde, vamos a ver ese paso por, por el tercer sector. Recto de atrás, un poco de obstáculo, ha tenido ahí, lástima, eso le va a penalizar el tiempo. Efectivamente, se va un poco largo. Orlando, Teleiro, vamos a ver ese paso. Segunda posición para Orlando. Alves y Orlando, que lo están pasando mutuamente otra vez, Alves. Haciendo récord otra vez. Entre Alves y Teleiro, se han pasado de segunda a tercera como siete veces ya, esto es una locura. Y de hecho, Alves mejorando ya. Lo que estaría interesante de él es a Ariel Zatoni, marcar una vuelta. Sí. Y a Pavel también, porque... ¡Es verdad! Ahora está saliendo de voces. Está saliendo ahora de voces. Extraño en pilotos de las características como Ariel Zatoni. Vemos que Fran ha recortado ya doscientas milésimas de su vuelta más rápida. Saludos a esos seis espectadores que nos están viendo. Esteban, ya sé que uno eres tú. A los cinco. Ese es que eres un cabrón. Y bueno, pues salvo a todos. Machuca, Machuca, uno en lila. He visto una salida de pista. No sé quién ha sido. Orlando mejorando sector uno. La mayor diferencia de sectores es en el segundo y el tercer. No, 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 en el segundo, en el segundo. En el segundo es el más conflictivo. Gana, gana Fran por cinco décimas. No, por cuatro décimas. Y la mejor vuelta la gana por... Por seis. Es que... Todos lo ganan en el segundo. Todos lo ganan en el segundo. Hay los paralelos en el segundo. Un saludo para Radionics, el primero en escribir en el chat en este día de hoy. Un saludo para ti. Mira, haré la marca tiempo. Alier, por fin, marca tiempo a siete décimas de Fran Machuca. Alves otra vez primero. Pero, por cierto, estos van calientes. Enrique de FanRacer Sting que se ha marcado un trompo. La vuelta a boxes para volver a salir de ahí. Y Fran Machuca marcando en ligas. Parece que se le encara muy bien la carrera a Fran. Sí, ya te he dicho que Fran es un circuito que tiene muy entrenado. Una categoría que le gusta mucho. Comiendo el AstroTurf. No sé si le va a contar esta vuelta. Ah, un saludo a Topper H78. Ha dicho que va con un poco de lag. Sí, va con un poco de lag porque tenemos un montón de pestañas abiertas. Pero yo creo que se ve bien, vamos. O sea, el lagro en excesivo. Yo lo estoy viendo y se ve perfecto. Sí, bueno, parece que... Orlando Telero segundos se lo quitó a Manuel Alves otra vez. Sí, esta es una bestia. Ah, no, no, no. Se me está rayendo. Orlando Telero segundos se coloca a una décima. A ver en los tiempos, ¿qué ha pasado? Porque Manuel Alves ha marcado también vuelta y se ha quedado muy poco también. Claro, ha bajado tres décimas el segundo sector. ¿Qué decís, Fran aguanta o le recortan? Ojo, Pavel, primero. Pavel, que ha marcado un vuelto. Es que Pavel es mucho, mucho Pavel. Trescientos ocho. Yo creo que la cosa se va a decidir entre Pavel, Gurunjan y Machuca. Obviamente, Gurunjan, yo os he dicho, es su coche favorito. Solo tenéis que ver los stats. Es el coche con el que más vueltas ha dado y yo creo que tiene mucho a demostrar. Y eso que es la primera vuelta ha quedado después de la volada, de la pista de aterrizaje. No, pero Gurunjan es muy rápido, pero su problema siempre es que se comen los neumáticos. Sí. Sí, eso es importante. Mantener el brillo en el estado de los neumáticos es sobre todo fundamental para carreras largas. Estas carreras, como son formato de 15 minutos, quizás pueda hacer algo. Eso es desgaste por tres, pero obviamente no desgaste, igual que en la GT3, que es el campeonato en el que se le ve más. Claro, entonces, esto puede ser que le dé un punto a favor. Para mejorar, bueno, para tener un resultado bastante mejor. Sí, el machuca sigue en tercera posición en el momento. Pavel mejorando primer sector. Vamos a ver cómo encara. Gurunjan también lo está mejorando, ¿eh? Puff, lo que os digo, guerra de titanes en esa primera guerra. Gurunjan en la voz de Gurunjan en la cerras. Y... A ver, con la vuelta anulada. Y Fran no está en vuelta. Fran, puede ser que haya desistido ya, de remarcar la vuelta. Sí, pero... Gurunjan está en voz de sí, pero no lo hace. Yo creo que Fran se distrae con Aril y se queda sin la Fanny. Siempre pasa. A mí me pasó en la Fanny, en... Sol Mano fue en... En Manton Park. Puse la gasolina de la Quali, tío. Me quedé tirado en la... Me quedé tirado en la primera. O sea, tuve que parar el coche y esperar a que... El tiempo de final de carrera acabase y todo para acabarla. Y después me olvidé otra vez en la segunda, tío. Me acuerdo de esa carrera. Estábamos hablando por discos los dos. Y después... Fue muy gracioso. Vamos a ver los resultados de esa clasificación. Pavel primero. Cira ahí el segundo. Y cerrando esa... Ese podio, Fran Machuca. Espera ahí como que dan 30 segundos. Sí, sí, porque en 30 segundos se puede... Puede pasar de todo. Las carreras siempre han sido así, de que... No está nada dicho, está de un banderazo de... El banderazo final, perdón. Pues se ha quedado, sí, parece. Bien, pues... Al final, Orlando Teleiro a cuarto. Y Manuel Álvarez quinto. Primero cinco. Pavel Mukonin, primera posición. 1.36.3. Segundo, Ciraí Buruñán. Comienza ese warm-up. En cuarta posición, Orlando Tellleiro. Y quinto, Manuel Álvarez. Zaratoni parece ser que no le ha ido perfecta esta clasificación. Vemos ese circuito precioso con esos bosques de fondo. Esa puesta de sol es alucinante. Sí, la verdad es que los efectos de iluminación en Race Room también están muy bien conseguidos. Sí, pero los cabrones no voten la noche. Buah, la noche en Race Room será... Un... Un saludo a Chulillo81, que... Es un nuevo follower para este canal de Race Room Spain en Twitch. Toda la fanicap en Twitch. Esto se resubirá después a YouTube, no os preocupéis. Pero todo apoyo está bien, sobre todo para las nuevas novedades. Bueno. Minuto cincuenta y cinco y empieza la carrera. ¿Hay nervios, chicos? Tendrán más nervios, yo creo. Sí. Yo, la verdad, voy a ser un poco sincero, yo ojalá gane Fractio. Gano a Pavel, segundo a Fran y tercero a Ciroillo. Bueno, a ver, las carreras siempre, siempre son un... Pavel es que lo conocemos y es mucho Pavel. Sí. Pero bueno, todo puede pasar. Yo siempre digo que todo puede pasar. Aquí en la recta, están probando las salidas. Tiene un control de salida, estos coches. Aquí desde Goma Quemada, que están apoyando en el chat a su piloto. Y bueno, siempre está bien que haya actividad en el chat. A nosotros nos divierte. Y sobre todo a vosotros que podéis salir. Y... Fue bueno. Bueno, no sabría decirte... Un saludo a BitClub, nuevo seguidor también en este nuevo canal de Twitch. Pues lo que decía, no sé decirte si tienen control de salida. No, no creo, no tienen launch control. No, ¿verdad? No. No suele haber. Los del 2019 si tienen. Pero estos no. Sí, bueno, recordemos. Son los coches de la temporada 2015 a la 2017, si no recuerdo. Sí, sí. Del 2015 al 2017. O sea, son tres categorías diferentes, pero con la misma categoría de coche. O sea, al final es el reglamento parecido a distintos años. La verdad es que incluso un dato peculiar es que en estos coches son muy parecidos en los años. Va a haber algún day boom en esta curva, pero de sobra. Sí, sí, sí. Es una curva donde facilita mucho. Bueno, se van a posicionar ya en parrilla. Vamos a ver las salidas a primera curva, que no haya ningún tipo de incidente. 45 segundos y comienza lo interesante. Buenas, Carlos. Buenas a todos que estáis viendo el directo y muchas gracias por estar en el chat y dando apoyo a vuestros pilotos favoritos. Ya vemos cómo están casi todos colocados en parrilla. 25 segundos. Esto va a comenzar. Yo voto por Ariel, que con esa voz de pinta adelanta a todos. Qué cabrón. Con amor desde aquí. Bueno, chicos, 10 segundos, para que se pongan los semáforos en rojo ya. Va a comenzar la primera ronda. Gruyendo el coche blanco, Fran Machuca. Semáforo en rojo. Madre mía. Salimos. Salimos. Esa que salió bien. Gruyendo ha salido muy mal. Se coloca cuarto. Vaya. Ostras. Accidente. Accidente. Los grandes. Ha habido un big one por detrás. Gran accidente. Gran accidente. Slow down para Luis Lousa. Luis Lousa. Ojo, Orlando Tereido. Menuda salida que ha hecho. Segundo. Tercero. Machuca aguantando por fuera. Se le mete el coche para adentro. Tereiro. Vamos a ver si lo remonta a la segunda posición, Fran. Bueno, pues ya se está distanciando. Creo que lo de ese enero tiene el interior, Fran Machuca. Solo está tu lado. Va a pasar por ahí. Sí, sí, sí. En esta. Ahí va, Fran. Uy, Ziraíra acercándose mucho al culo de Fran. Yo creo que tendría que tener la vista mirando bastante para atrás. Sí, y atención porque también hay otro slowdown para Jesús Huerta. Tenemos la humor de Ziraíra. Se conduce como yo. Pero me va al delante. Sí, al final. Es bueno, porque pones nervioso al contrincante y al final pues. Sí, pero hay mucho que lo que tiene que hacer. Como si de ahí, lo intentes la recta de atrás, frenada fuerte. Sí, pero lo que tiene que hacer es esperarse. Machuca que pierda posición. Sí, pues de esperarse no se ha esperado mucho, que se diga, ¿eh? Sí, porque no ha clavado el coche como un cuchillo el cabrón. Sí, pero no hay prisión, quedan 18 minutos. Sí, al final esto es lo necesario aguantar de ahí y buscar no accidentarse, sobre todo, buscar acabar la carrera y cuanto menos el mejor. Techo, performance. Atención porque adelanta Orlando hacia ahí. ¡Ay, apuntos del toque! Qué bonita batalla estamos viendo por la posición número 10, una batalla en free white ahí han estado antes, un interior muy chulo aguantando todo es el interior y contando que han podido, Orlando que se acerca a Ciraír. Se va a largo, se va a largo, se ha pasado, se ha pasado de largo y machuca ya a por Ciraír otra vez. Ariadna, Tony, vemos el tema posición acercándose bastante peligrosamente. Sí, le falta ahí un poco, ¿eh? Ayer, que lo había visto muy fuerte, había visto muy fuerte las carreras anteriores y esta parece que no está tan fuerte. Sí, pero son coches bastante diferentes en el 240 M. Un saludo para Carlos, nuevo seguidor para este canal de Twitch. Ayer, que va a clavar a los frenos, el slowdown para Ciraír, en la última curva, no, no, pero este slowdown no es mucho tiempo. El slowdown te pone una décima que levantando un poquillo, se va. El importante es este, el de la primera curva, lo que pasa es un poco solo, se mete en la vida. Eso es fuerte slowdown para... Sí. Muchos slowdowns de la gente está... Ojo machuca intenta el interior, que no va a aguantar Ciraír, Orlando Tellero por detrás, después de esa alargada que ha pegado antes. Yo creo que va a alcanzar a Machuca e incluso a Ciraír. Yo creo que Machuca va a entrar en batalla ahora. Dos eslogan para Jesús Huerta, los dos seguidos. No sé qué estar haciendo Jesús. Igual tiene algo tocado, ¿eh? Creo que se ha visto implicado en el accidente que ha habido antes, no lo sé. Puede ser. Vamos a ver. Mira, Diurka, Diurka se le tira. Diurka se ha tocado. Es que frenar con estos coches como no lo coja bien. Vamos a ver si hay daños para el afectado. No he visto bien el nombre. Esperemos que... Era Diurka. Otros no dan para si a él. Ciraír, madre mía. Y sigue aguantando en segunda posición. Con uñas y dientes, Ciraír. Ojo Machuca acercándose peligrosamente, cogiendo el rebufo, la frenada fuerte. Se acerca bastante. Vamos a ver cómo cogen esa curva. Ahí es donde tiene que estar. Aguantando ahí. Machuca cogiendo el rebufo. Tiene que estar ahí aguantando posición. Que no se le aleje mucho Ciraír. Y si comete otros no dan, capaz de ser que pueda adelantarlo. Batallas bonitas por detrás también. Sí. Están... Ojo Machuca acercándose peligrosamente a Ciraír. Enrique Slogan. En batalla de H4 performance, Mano Chacón y Alexander Nagaychenko. Ojo Machuca, la frenada fuerte, curva abierta, a izquierdas. Penalización para Enrique Fan Racer Team. Como decía, mucho, mucho exceso de límites de pista. Es una pista que favorece mucho salirse de esas líneas blancas. Que recordemos, según normativa, deben ir dos ruedas por dentro de... De la línea blanca. Ojo Machuca acercándose bastante a Ciraír. Vamos a ver la recta de atrás desde la on-board. No, aún se le va a tirar. Fran aspira mucho. Sí. Sí, bueno, al final... O sea, algo más aspiración de esa curva. No, no parece, no parece. Parece que se queda ahí aguantando. Lo que va a pasar es que Ciraír se va a comer el lowdown y Fran lo va a adelantar. Sí, porque yo creo que Fran se está escondiendo bastante. Mira, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Sabes que lo he dicho? Ahí está. Ahí está. Y ahora... Sí, es lo que se presagia. Yo creo que te llamaban el mentalista. Si Ciraír se sabe el truco del lowdown, no la he... No se ha pasado. Y me parece que le han caído dos continuos. Sí. No, ahí ves que se repiten. Ah, ojo Machuca esperando. Bueno, de momento ahí está pegadito. No, el lowdown yo creo que ya lo ha hecho, eh. Sí, sí, bueno. Capaz que se coma otro más. No, eh, mira cómo hace Fran esta curva. Mira cómo la hace Ciraír. Fran se coge más el interior. No, Fran se abre más. Y luego cerrarse más al final. Claro, todo el inerse que tiene y aprovecha para luego la red, la recta, la curva rápida que vienen. Hoy, si no hay por fuera, Fran, el interior. Hoy, si no hay por fuera, Fran, el interior. Hoy, si no hay por fuera, Fran, el interior a Machuca. En esta sí que se la tiró, Fran. Le puede hacer el lazo aquí, eh. Le puede hacer el lazo. Salen con un poco más de velocidad. Hoy, Machuca. Que aguante la posición. No, 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 no. Ahora, ahora es que le más rápido aquí. Sí. Ah, a ti lo que. Y fuera, eh. Me parece que se va a fuera otra vez. Pues vamos a ver. Machuca va más rápido, está frenando. Sí, al final lo que está haciendo es aguantar ahí para no perder ese rebufo. Yo creo que sabe, yo creo que sabe que Zirair gasta mucho las ruedas. Puede ser, sí. Pero bueno, aquí lo importante también es ir tirándole y no pelearse. Sí. ¿Cómo le cubre Zirair ahí? Bueno, aquí, aquí lo que digo es, es importante también aguantar ahí para no pelearse con el de adelante. Porque yo creo que Fran ha visto que si le adelantaba a Zirair, perdía mucho tiempo en peleas. Entonces, intenta dejarse del grupo de atrás. Y quizás al... ¡Ostras! Zirair, Zirair al muro. Zirair al muro. Una lástima, la verdad. Teníamos una buena pelea ahí. Una lástima, buenas noticias para Fran, malas para Zirair. Bonita carrera la que estábamos viendo al final, esto es una lástima. Esperemos que se pueda rehacer para esta segunda y última carrera. 10 minutos para que termine esta. De momento, batalla bastante interesante entre esos dos Volvos. Una lástima a Zirair, octava posición de momento. Y no dejamos de ver slowdowns para todos. Están repartiendo a capa y espada. Ah, sí. Ahora, la estrategia de Fan debe ser de tirar hacia adelante con todo lo que pueda y a ver si puede alcanzar por lo menos un poquito a... Aunque lo estoy haciendo bastante difícil. Hace 5 segundos se ha tirado de bastante Mood Bobby. Ojos lo dan para 10 Zatoni también. ¡Uh, Zatoni! Y creo que ha trompeado porque está bajando en muchas posiciones. De golpe, octava posición. Veamos, a ver. Sí, parece que ha tenido problemas en... Ha bajado 5 posiciones de golpe. En la última curva, no, la última curva no es. Sí, yo creo que sí. Pero no lo he visto bien, no se ha visto en cámara. Ha sido, me parece que en la primera. Sí, Carlos, la verdad es que sí. La batalla que estaban teniendo Zirair y Fran estaba siendo preciosa. Están escribiendo aquí por el chat. La verdad es que un chat muy activo. Uy, que se acerda mucho. Y para ver a todo esto a 7 segundos. Sí, Chonko. Sí, Chonko. El clasificado número 6. Una bonita batalla que está teniendo contra Antonio García. Preciosa. De hecho, no me está yendo más rápido. Le ha hecho frenar. Antonio. Y mientras tanto, Orlando que ya pilla Machuca. Yo creo que Orlando no se está por historias. Lo voy a intentar. Se lo guarda. Ojo, Gurunjan está pillando a... No sé si es su compañero de equipo. El tipo de fórmula o no. Porque como estoy hablando con él y... A seguir y Chonko. Sí, casi todos los de su país están en su equipo. Ojo, que está y está Orlando. Fran defendiéndose con uñas y dientes. Fran se pone nervioso. El Oudan para mi tocayo, Esteban Campos. Orlando un poco largo. Creo que sale con más aspiración. Bueno, dejamos de tener una buena pelea para tener otra buena. Esto no para. Con Fran implicada en las dos. Un jefe, Fran. Un jefe. Muy buen piloto, la verdad. Saludamos desde aquí. Sé que nos verá... La carrera en mi ferido. Seguro, además, porque ha dicho que... Esperaba ansioso verla... Ver la carrera. Ahí... Y apunta a tocarse. Ahí se tocan un poco. Y Cirair involucrado en esa pelea de tres... Por esa sexta posición. Muy divertida esta carrera, la verdad. Mucho. De momento, Orlando lo ha perdido un pelín del tiempo. No, eh... Un pelín nada más. El stream va un poco a saltos, es verdad. Ahora lo intentaremos solucionar para la próxima. Pero se ve bastante bien. Sobre todo en las soundboards, tío. Están bastante mal. Pero... Sí, eso es un problema de la retransmisión. Pero yo creo que se ve bastante decente. Por lo menos se puede seguir un poco la carrera. No, no, si. Ver si se ve bien. El problema es que... Creo que está a 40 FPS, no a 60. No, no. Si, los fotogramas han disminuido. Vale. No sé si os habéis dado cuenta, pero la skin de Fran le representa mucho. Sí. De lo guapa que es, con ironía, eh. Sí. La skin de Mehdi Benani... Todo esto con amor siempre. Bastante... Jesús Huerta Slowdown. Madre mía, la de Slowdown. Uy, que lo intenta Orlando. Se mete por dentro. ¡Sí, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Por ahí Fran aguanta. Es muy difícil esa. Sí. Sí, sí. Es las curvas, la sección de curvas que digo yo, que es complicada. Esa curva que tiene esta curva que tiene esta curva de Heiki. ¡Hostia, los emouts de Heiki, los emouts de Heiki por el chat. Madre mía. Teri Chonko acaba de adelantar a Antonio. Tú, están poniendo los emouts de Heiki por el chat. Chema, dale Manduka. Me cago en la hostia. Gurunjan, Gurunjan por dentro, adelanta a José Antonio. Era Gurunjan. Era por su compañero de... Un puto Heiki, tío. Un racionalidad. Gurunjan está ahí buscando ser lo menos penalizado en esta carrera posible. De ese accidente que ha tenido, se está intentando recuperar un poco. Fran aguantando con un accidente, pero si os fijáis, ya tiene a Tereiro delante. Ah, tira ir por fuera otra vez. Vamos a ir a Zirair dando guerra a su compañero de equipo. Y delante de ellos tienen a Manuel Alves, que rueda en solitario. Un poco cerca de Fran Machuca, pero no lo suficiente como para... ¡Ojo, Fran! No lo intenta. fran muy conservador por lo que estamos viendo bueno al final es buena estrategia está aguantando si te fijas ha frenado bastante antes y él no existe ahora va a estar detenido porque seguramente te digo tenga un poco más de ritmo y él pueda seguir entonces esto le beneficie de cara al final de la carrera para escaparse quizás de de albes o ya no digo acercarse con él porque está 8 segundos y no decimos sí jesús huerta otro slowdown creo que es el que más acumula se ha ido por la huerta algo a recoger patatas tú ponen por ahí hay rating menos 160 que grande tío que grande un saludito para ti tío te lo estás currando mucho cabrón saludos a todos los espectadores la verdad es que estaba haciendo una emisión bastante activa y la primera en piche ahí están muchos de ellos aguantado allí la frenada complicado frenar estas estas frenadas que están cerca al piloto de adelante y tienes que conservar un poco para no no llevártelo puesto madre mía qué divertido está el chato y no y eso es gracias por por seguirnos la verdad es que se agradece de todo el apoyo que le dais a twitch gracias a todos los espectadores porque sin ellos tampoco podríamos hacer estas emisiones tan divertidas ojo que te lleido está apurando a la madre mía esa curva fran está aguantando bastante yo no sería tan no sé o sea yo se la hubiese lanzado bastante más antes pero es que creo que el fran está aguantando las ruedas para la última vuelta si tiene que hacerlo lo tiene que hacer en la próxima vuelta si al final la estrategia en carrera cuanto más conservador seas que puedas aguantar ahí qué a ver si te puedes escapar como con pues ya es otro nivel pero si estás en peleas si parece que sí meterse en peleas en carrera cuando se está uno adelantando a uno el que te ha hecho gracia te ha hecho gracia el chiste se han tocado se han tocado machuca por fuera ha cerrado hotelero bueno un poco un poco de agresividad que tampoco está muy mal bueno un poco de agresividad que no se han tocado hoy fran por dentro el atón y otros lo dan hemos visto si jesús huerta antes a recoger patatas otra vez pero para para enrique también y fran aguantando muy bien es la tercera posición alves que se ha acercado una barbaridad están los tres hay juntísimos y ojo porque no vaya va a ser que alves le pase y le quite opciones de podio final muy emocionante de esta primera carrera 37 segundos para finalización la tabla de la mañana y tú y tú dijo la del chile y se pone a meter stickers de chocina tío para el sitio p son 5 qué el estado de buenísima dios desde el cojón acción una vez en que el mes a la se ha ido un poco perdieron pein de tiempo en esa la chica de este último se vota para fran ha colado en la frenada final digamos bueno recordemos que es una acción ha hecho frenar pero si te fijas le lleva obstaculizando toda la carrera en esa curva si le falta de falta hay un pelín de meter más el coche ojo fran vemos que fran ahí está aguantando aguantando aguantándose mucha fran en esa curva vamos a ver yo creo que va a intentar en la última la última pero en las últimas en las todas tiene que ser yo creo que si de hecho lleva tres vueltas intentando pasar en las primeras ariel tiene que salir pegado a el pufo no se ocupa ariel se la cruzado los memes del lobato llueve fuerte en la última curva última curva no ya no llega no parezca que consiga no parece que consiga trató de arrancarlo carlos por dios trató de arrancarlo por dios está mandando aquí los memes del lobato y los plátanos que pasada bueno qué gran carrera aquí gran carrera al final del segundo ha quedado pues nos hemos olvidado completamente de muconing que estaba a otro ritmo demencial ganador de la carrera de esta primera carrera fran que ha quedado tercero muy buena carrera nos ha dado mucho espectáculo en esta primera carrera lástima lo de decir a ir tío y manuel alves que se ha quedado ahí que ha contado todo lo que ha podido y también felicitar mucho la actuación de manuel porque ha sido muy muy buen piloto en esta carrera bueno chicos que decís para mí nada fuera es lo que me esperaba carrera muy divertida esos tres ahí arriba que es lo que tenía en mente de que iban a estar y así y para ver a otro ritmo directamente mejor vuelta 136 casi vuelta de cual y si una pena lo digo segunda vuelta más rápida parece ser la de fran 136 6 se ha quedado muy cerca de la de pavel pero no ha conseguido mantener también tener también habría que ver a seguir ahí pero tenemos el reputado sí sí ha sido la la lástima no de esta carrera ha caído esperemos que pueda hacer mejor en en esta segunda aca la segunda se me ha quedado parado el overlay otra vez se sale del server sí vale ya está bien a esto otra vez el overlay otra vez a reiniciar el overlay tío pues gran gran decepción del día y que tenía buen ritmo y opciones para estar en estos primeros puestos sí lástima de que se ha tenido a vosotros os pone la sesión si me pone que es warm up y a mí no pero tengo este problema se me ha salido un segundo que me vuelvo a entrar no hay respuesta del servidor un momento problemas técnicos hay tiempo de sobras a ver vale problema solucionado muy bien bueno chicos 30 segundos y vuelvo vale muy bien bueno pues nos quedamos tú y yo de momento en estos 30 segundos bueno pues parece que hay poca gente en pista ahora haciendo warm up si están están manuel alves intentando sacar esas últimas décimas pavel que ya no me cargan el overlay voy a reiniciar lo pero ya estaba el server puesto y todo gente bueno reiniciamos el overlay sin problemas cuánto queda de warm up 24 segundos me da tiempo a ver start pues tengo que mirar para la próxima vez todo el overlay porque cuando lleva como dos horas bueno pues se va a formar la parrilla ya se me escucha bien a ver si tenemos problemas terminados Esteban Si ¿Cuántos pone que le queda de warma para esto? Queda ya para que salga Buah, que me pone aquí tres minutos, se ha bugueado en el server, tío Si, parece que no Bueno, salida, atención Ojo Voy a volver a entrar un segundo Nagaichenko que está en primera posición de momento Tú, una cosa, Esteban Si, perdona ¿Puedes compartir pantalla? Si, voy ¿Sabes cómo se hace? Bueno, a ver Ostras, que lo tengo aquí un poco complicado En el Discord Si, si Lo que pasa es que tengo aquí La pantalla para ver tiempos y todo Es un A ver, un segundo, eh Tía O sea, me pone Que le queda a esto Como dos minutos cincuenta y cinco Vale Un segundo No sé qué han sido, tío Está un poco petado esto, tío Eh, a ver Vale, ya está Noob, mierda Fea, eh, perdona No Deja aclarando Para compartir la pantalla Vale Vale, ya estoy en este Hostia puta, macho ¿Puede? ¿No te hace falta? No, no, no Sí que me hace falta, sí Compártela Ahora me meto yo para compartirla Lo que no me sale Bueno El streamlabs, tío Y creo que ha craseado El race room Accidente machuca Puf, que rabia no poderlo ver, tío Vale Hostia Tú, tío Esto se me está Disculpadle a los problemas técnicos de A ver, ya estoy aquí Eh, esto Segundo Eh Se ha salido del server, tío ¿Qué me dices? ¿Vuelvo a entrar o miro tu compartición? Eh Te comparto pantalla A ver Vale Hostia, ¿por dónde puedo compartírtela? Por el discord privado Sí, estoy en él Lo que pasa es que no sé dónde está Ah, vale, sí Eskinshare Me conecta al skinshare y... A ver, voy a intentarlo Por última vez Y si no Ya no me doy por retirado, tío Si no funciona ahora Voy a meterme por última vez Pero está súper petado esto A ver Ya está A ver si ahora funciona bien, tío Qué rabia Si no miraré tu Tu screenshare Esteban Ancher, vea el skinshare Por favor Sí, sí, pero espera Que esto está petando mucho A ver, voy al skinshare Vamos para allá Vamos Venga Vale 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 Pues bueno, esto fuera Esto fuera también Bueno, disculpad todos los problemas técnicos que estamos teniendo hoy Sí Cosas del directo Y voy a capturar la pantalla Ahora 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 te he mirado tu skinshare, tío Vale 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 De momento Tenemos Batalla reñida Entre José Antonio Dios Sujar Y Muconin Que está Ya Tú tío Me lo has petado Hasta Hasta esto Macho Hasta el skinshare Te va mal Sí Vale Ya va bien Ya va bien Vale Perfecto Gua, tío Esto se ve Es que se ve muy mal Muy mal Igual está muy pixelado Sí Puedes tocar la resolución Yo la estoy viendo bien Por eso En la retransmisión Lo estoy viendo bien Lo estoy viendo en el móvil Pero Se ve bastante bien Vale Pues entonces Perfecto Perdonar los Los problemas Creo que esto va con un poco de retraso, eh Puede ser ¿A ti cuánto te queda de carrera, tío? 19 con 18 Para mí 19 con 15 Pues va bastante bien Sí No hay mucha latencia Pues perfecto Bueno Ahí está Primero para el Muconin Se va a escapar Esa es mi apuesta Sí Se va a escapar Y mucho José Antonio García Segunda posición Bañar Es de momento Bastante estable Vale Y pelea entre Manuel Alves Yurka Sujar Chejo Performance Fran Machuca Y Orlando Telleiro Impresionante, eh Todos ellos Yo creo que Machuca llegará Machuca recortando mucho tiempo Sí Sí bueno Sí bueno, al final Machuca ahora Puede hacer dos cosas Sí Mátenerse conservador como en la anterior carrera o intentar atacar un poco para llamar unas pocas de posiciones sí está bastante atención el interior de manuel y segunda posición muy bien cogida machuca quinto yo creo que ya va a comenzar a ir tirando para el palante manuel parece que va a hacer la carrera que no ha podido hacer antes a ver si puede escapar un poco con ese con ese ritmo parece que estaba un poco más fino que antes de atrás diorca sojar peleando con fran y con jos antonio batalla es muy bonita estamos siendo machuca por dentro cuarta posición para machuca yo apuesto porque va a coger a bañares si parece que sí vemos el interior de fran machuca la última curva la coge atención muy emocionante la batalla que está teniendo machuca que ya se posiciona en tercera posición y diorca y aguantando el tipo de detrás está teniendo poniéndole apretando las tuercas yo diría que machuca va a coger a los incluso puede ser el ritmo que tenía no estaba bastante mal pero parece que se ha alejado un poco manuel en esta carrera vamos a poner la cámara trasera para ver un poco la distancia me parece que está un poco lejos de momento vamos a ver la pelea entre satoni lorenzo con francesco y chef performance satoni por dentro efectivamente está toni por dentro uy ese toquecito ahí ha condicionado un poco la salida pero bueno no se ha aguantado no se ha cerrado la hecha para afuera no no porque se ha ido se ha ido largo ahí uy le ha dado a llegar un golpe le ha llegado a dar un golpe a Ariel no sé si lo habéis visto algo ha pasado porque le ha dado un interior y ha golpeado a Ariel que se ha ido a la grava y después en la salida le ha dado un toque bastante fuerte lo que se ha ido a la grava vemos la cámara de alerón de Ariel satoni pilotazo lleva eso ha sido un fallo de conexión yo creo cuando clavas frenos a 200 por hora este momento 13 minutos para que esto acabe vamos a ver la pelea aquí entre mi mano Chacón Segi, Chonko, Luciano y Chazo y José García no está tanto en la pelea machuca tercero acercándose a Alves ya poco a poco parece que dos segundos y medio de él se paran ojo que lo intenta le cerró la puerta a mano Chacón aguanta ahí el tipo y vamos a ver con las últimas posiciones vamos a ver algo y es que me deja mi ordenador si es que me deja mi ordenador vamos a ver ahí está Enrique de FanRacer Steam con la skin de DMAX honorable mention para este buen amigo se ha acercado a Ana Gaitchenko a ver si intenta adelantarlo qué echando esa última posición aquí vemos otro pique con José María Rodríguez y Luis Sousa parece que están en paralelo tú tío tengo algún fallo en la retransmisión o sea me pone que ha acabado y el streamlapse no eso hace nada no 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 no